¿Qué es la ubicación de la Glorieta? Que la gente se sienta atraída para llenar lo que es este año la Glorieta, que además es un espacio mucho mayor que la Plaza Vieja. Ya, como decíamos, este año coincidirá lo que es la feria de la uva con una feria de artesanía. Además, lo que queremos es que los bares de alrededor de la Glorieta saquen las barras a la calle, se crea un ambiente festivo. Y para ello, y como adelantábamos, tendremos sesión de DJs, bim-bam y muchas más cosas. Lo que no hablábamos el otro día, que es lo que hoy venimos a anunciar, es que en esta sexta edición también tendrá lugar el concurso de cata de uva de mesa. Un concurso que, al final, lo que pretendemos es dar más a conocer todavía lo que son nuestras uvas, desde aquí del Valle del Valle del Vinalopo y, concretamente, también de aquí de Novelda. Y que, desde ya, la gente que quiera concursar puede hacerlo haciendo su ficha de inscripción y entregándola en lo que es la Agencia de Desarrollo Local hasta el próximo día 9 de noviembre, hasta las 13 horas. Para ello, solamente tienen que acercarse, rellenar, como digo, dicha ficha y, como el desarrollo del concurso sí que seguirá siendo el mismo. Aunque es verdad que, allí en la Glorieta, la puesta en escena de este año queremos variarla un poquito y que sea más dinámico, de acorde con ese ambiente festivo que queremos hacer en la Glorieta, lo que es la fórmula del concurso será igual que en años anteriores. Cada productor que desea concursar tendrá que dar una muestra de dos kilos de uva. Cada uva llevará una clave que identificará dicha uva sin que se sepa cuál es el productor y se valorarán de los racimos la imagen, la textura y el sabor. Y, en el transcurso de la feria y del concurso, sabremos cuál es la mejor uva presentada al concurso de esta edición de 2018. El tema del concurso de la uva está bastante bien porque, teniendo en cuenta que siempre que hablamos de calidad, 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 nos centramos en lo que es el aspecto visual, o sea, solo entendemos por calidad lo que se ve y, bueno, últimamente se tiene ya muchas más cosas en cuenta, ¿no? Ya cuando hablamos de organoléptico ya no es solamente lo que se ve, es lo que se ve, lo que se saborea, lo que se siente. La uva, por suerte, como dicen algunos cocineros, es que es una esfera y cuando explota, pues proporciona todo esto, proporciona sabor, proporciona sensaciones, ¿no? A unos más y otros menos. Entonces, eso es lo que se intenta valorar con el concurso de la uva, que no solo es una fruta, que puede aportar algo más. Y eso es lo que se intenta valorar con la cata de la uva, encontrar esas diferencias que nos pueden aportar algo más que simplemente comer fruta, ¿eh? Se puede llegar a disfrutar saboreando diferentes uvas. Y, bueno, a nosotros no nos parece que estamos en el momento de este tipo de cosas porque, entre otras cosas, y hablo, pienso que a nivel general, no creo equivocarme mucho, hoy en día la mayoría de las personas de este país no comemos para alimentarnos porque, por suerte, no hay tanto hambre en España, pero sí que estamos aprendiendo a disfrutar de lo que comemos. Hoy en día mucha gente ya come y saborea y disfruta. Tenemos el MasterChef, se habla mucho de gastronomía, se habla mucho de grandes cocineros, bueno. Y la uva, simplemente siendo una fruta, pues también puede aportar algo en este sentido, ¿no? Por lo menos de sentarnos en una mesa y que sea un tema de conversación y un tema de disfrute el encontrar algo más que simplemente verla y consumirla. Entonces, bueno, pues pensamos que puede ser un buen concurso y esperemos que vaya todo muy bien. Buenos días, mi nombre es Marta González, mi empresa es Fitonovel, somos los representantes de Bayer en la zona del Vinalopó. Y como todos los años, o ya desde hace bastantes años, participamos como, digamos, un granito de arena más para que este concurso y cata sea cada día más atractivo para todo el mundo, más conocido y sobre todo que dé a conocer la magnífica uva que tenemos en el Valle, de la cual afortunadamente disfruta toda España y yo creo que casi toda Europa. Entonces, esperamos que esto siempre vaya más este año con los cambios previstos, pues posiblemente sea todavía le demos un poquito más de, gracias al consejero de Agricultura, pues le demos un poquito más de rango. Nosotros participamos, Fitonovel junto a Bayer, damos los segundos y terceros premios porque consideramos que, bueno, que darle solo al primero, bueno, el primero es muy importante, pero creo que segundo y tercero también son muy importantes. Así lo consideramos y desde que estamos colaborando siempre hemos hecho lo mismo, independientemente, que como tenemos muchos pequeños, pues este año también colaboraremos en todo lo que es la felicidad de los pequeños, que aparte de la uva es el ponerse en sus cacharritos y en sus hinchables y en sus cositas y consideramos que también aportan un valor importante porque son los herederos de todo esto.